Cada día en nuestro país mueren 12 mujeres a causa del cáncer semicouterino. Es por eso que es muy importante invertir en la prevención, invertir tiempo, invertir recursos e invertir en herramientas. Pongamos como ejemplo el caso de la seguridad pública. Una patrulla que atiende una colonia va a buscar atender casos, pero el problema es que cuando el crimen, la agresión o el conato de violencia ya sucedió, buscará impartir justicia o aminorar el problema, pero el problema ya ocurrió. En cambio, si invirtiéramos en talleres, conferencias, incluso obras de teatro y conciertos para familias, para escuelas, para centros de trabajo, podríamos resolver el problema antes de que suceda. Y es por eso que invertir en prevención es fundamental y además es más eficaz y es más económico. Para invertir en prevención es importante primero atacar las causas de fondo. Y para eso existen muchas personas e instituciones que han estudiado los diferentes problemas sociales que aquejan a nuestra sociedad. Y a través de herramientas como la teoría del cambio o la teoría del marco lógico, nos pueden ayudar a aterrizar en el fondo de los problemas que queremos solucionar. Y además es importante no inventar el hilo negro. Existen diferentes redes, consejos, mesas de instituciones, de gobiernos, en diferentes temas que comparten con mucho gusto sus buenas prácticas y casos de éxito en otras regiones del país e incluso en otras regiones del mundo para poder incorporarlas en el plan de gobierno. Entonces, un gobierno que invierte en prevención es aquel que atiende las causas de fondo y se hace de llegar de las mejores prácticas. Y ese gobierno que soñamos lo construimos todos.